Hola a todos chicos, soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Shogun 2 Total War y bueno, pues estamos hoy en una batalla naval, una batalla del DLC de la que hay el Samurai DLC que en breves subiremos bastante más porque intentaré jugar una serie de partidas tanto con suscriptores como con por ejemplo Mayorcete, Hugo y otros youtubers de renombre y bueno, la verdad es que intentaré, yo que sé, subiros un poco de contenido de este juego porque realmente creo que tiene que estar en el canal, o sea, es uno de los juegos de los primeros Total War que yo tuve sí que es cierto que no le eché muchas horas porque realmente tampoco me impresionó pasa que siempre estuve para pillarme este DLC y este DLC yo creo que ha hecho que el juego me interese muchísimo más así que nada, he de decir también que es raro que suba este juego porque la verdad es que no lo sube mucha gente y la gente que lo sube la verdad es que un poco no me gusta pero bueno, ahí estamos, vamos a ver, efectivamente como veis el reflejo es brutal, es brutal bueno, de hecho veis aquí la artillería, o sea, es increíble, vamos a ver si, a ver hostia, colega me parece que me van a joder en vida, ¿no? controlado por nadie, pero ¿cómo se puede controlar esto? bueno, como veis todos estos barcos nacen de aquí pero yo estos no los puedo utilizar o sea, esto debe de ser artillería enemiga porque mirad aquí que tiene digamos el emplazamiento ¿veis que? mirad vamos a hacerle una foto espérate, vamos a hacer otra es brutal, la verdad que me interesa bastante este juego en cuanto a este tipo de cosas y bueno, he de decir que las batallas navales me han gustado mucho he de decir que que sí, la verdad es que están muy bien la verdad es que me han sorprendido bastante y muy gratamente porque yo en Rome 2 no luchaba con batallas navales y bueno, la verdad es que está muy, muy bien sobre todo no me arrepiento de haberme comprado bueno, realmente no me lo compré, me lo regalasteis vosotros más bien con el tema de instant gaming que ya sabéis que podéis comprar juegos que yo salgo beneficiado con ello, vaya y en cuanto pueda intentaré buscar cupones de descuento para vosotros porque eso os puede venir a todos muy bien otra cosa que espero que pase vale, vamos a girarnos como veis aquí este barco este barco está un poco incendiado vale, le han reventado aquí un poco y esta zona pues se ha incendiado por supuesto se pasará de un momento a otro y bueno, vamos a empezar a disparar proyectiles de explosivos y bueno, como veis pues básicamente el que está recibiendo sobre todo mucho el que está recibiendo mucho, mucho es este de aquí que es el más pequeñito pero bueno, es verdad que como nuestros barcos, digamos me he pillado los mejores porque nuestros barcos yo quería, vamos ya esto, un poco lo que sería ganar la batalla y enseñaros un poco el tema de las batallas navales efectivamente he cogido barcos que aunque los suyos son bastante buenos y son más numerosos sí que es cierto que como son de madera y tal pues ya veis bueno, como veis aquí el tema de que se estén hundiendo y tal también es brutal o sea, es maravilloso y bueno, pues como veis aquí pues ninguno los dos barcos están destruidos aquí hemos destruido otro y bueno, pues efectivamente vamos a ver si podemos reventar uno como a la manera mayor como la llamo yo porque mayor es el primero que me quedó así y va un barco de estos súper súper rápido y de repente vale, veo que veo que me empiezan aquí a a disparar o mayor un momento tal me pega una salva y de repente explota el barco bueno, como veis aquí básicamente lo que pasa es que el barco parece que se está hundiendo poco a poco y va a ir un poco a la deriva a ver si con un poquito de suerte le podemos destrozar estos barcos y realizar una explosión aquí porque creo que puede ser brutal además el tema de aquí de estos barcos es que como digamos digamos estos barcos tienen un proyectil explosivo vale aunque estos también pero bueno digamos pueden hacer que explote un barco más rápido es muy fácil derrotar a los de madera o sea los de madera son un poco buenos como tengas un acorazado adiós los de madera así os lo digo mira como veis le están destrozando este barco o sea prácticamente no, no de hecho ha caído o sea la gente se está tirando por la borda como veis aquí están los pobrecicos están los pobrecicos saltando y bueno pues mirar aquí vamos a mira es que mirar la escena parece de película pero bueno así que nada lo dicho le queda le queda un barco que bueno pues todavía seguimos por aquí y bueno vais a ver ahora mismo el control manual vale para que lo veáis porque es básicamente es igual que digamos el de las gatlins que he subido bueno he subido voy a subir otro vídeo de las gatlins y es bastante bueno el tema de vamos a mi me gusta mucho el tema de manejar la artillería además me parece como más primigenio más que el room 2 y me parece bastante mejor que el room 2 creo que es bastante poco acertado el room 2 en este aspecto señor hemos conseguido acabar con el general enemigo hey h vale mira como veis aquí está prácticamente derrotado y mirar o sea es que guau le estamos dejando para el arrastre así que nada lo que quería era un poco mostraros las os quería mostrar un poco lo que serían las batallas navales os seguiremos trayendo y de hecho he grabado una con mayor y bueno lo dicho chicos yo espero que os haya gustado espero que le deis un buen like y adiós de todos modos he de decir que he de decir que la batalla ha estado bastante curiosa creo que creo que va a estar creo que va a haber bastantes más en el canal y he de decir también que del Shogun me he enamorado estos días y creo que vais a tener bastante contenido también mucho Empire y algo de Napoleon lo que pasa es que el Napoleon tengo menos facilidad para subirlo porque bueno el juego lo tengo que grabar con el Mirilis no sé por qué el Shadowplay que es el más fácil para grabar y en el que más calidad saco no funciona y para grabar todo eso es un poco jodido así que nada poco más os puedo decir yo espero que que estéis disfrutando mucho con el contenido estos días del canal y espero que bueno que cuando empiecéis vosotros el curso bueno pues podáis seguir viendo los vídeos y dándole caña tanto como antes así que nada lo dicho espero que os haya gustado darle un buen like y adiós gracias por ver el video